Desde el hermano país poliviano, tenemos la visita de Majo Rioja. Las salvas para Majo Rioja. Ahí está. Señores jueces, extraordinaria la visita. Apenas presionaron el nombre Majo Rioja, señor Alcantia. Aquí es porque debe ser así. Ahí está, rey roja, amante negroma de Zunglita. ¡Selizante, atentos, solamente a los señores jueces, por favor. Atentos a los jueces. ¡Selizante, atentos, solamente a los señores jueces! ¡Selizante, atentos, solamente a los señores jueces! ¡Algo de mi destino! ¡A donde me quieras! ¡Lejos de mi tierra, lejos de mis padres! ¡Ay, mira! ¡Nadie sabe dónde iremos! ¡Dónde pararemos! ¡O dónde terminaremos! Vamos, flor, paciencia, mucha más noche mi virga Ponte a bailar, ponte a gozar Destino, destino, maldito destino Destino, destino, maldito destino ¿A dónde me llevas? Lejos de mi tierra ¿A dónde me llevas? Lejos de mi tierra ¡Fuera!